Mi fuerte, hombros. Yo, hombros... Me encanta entrenar hombros. Si quieren hombros, frecuencia 2, vuelo laterales. No hay más nada. Frecuencia 7. Vamos. Si quieres hombros, elevaciones laterales. ¿Cuánto? No hay un cuanto. Hacelas. Yo lo hago todos los días. Cuando toca pecho, hombros. Toca espalda, hombros. Toca pierna, hombros. Toca antebrazo, hombros. Toca paja, hombros. Todo el tiempo, tío, así. En mi casa. Con un paquete de fideos. Un paquete de arroz. Un buen pollo. Un paquete de hombros. Normalmente hay que hacer todos los días. Un buen huevo. Es un grupo muscular que lo promedan las fibras lentas. Entonces requiere de mucho estímulo. Con gemido, hipertrofia más. Siempre. Si viniste a entrenar y no sé gemido y caras, es porque no te entrenan de verdad. Movete. Movete, que tengo que entrenar, hermano. Me voy a hacer un pausino. Se viene pausino. Vamos a hacer un pausino. Para que hay ambos.